Todo se termina como comenzó, solo cambiamos hola por adiós, y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón, y que me sirve ahora que me dejas, y el desamor y la presión me duelen más que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor. Dime, si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Y el desamor y la presión me duelen más que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor. Dime, si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, si dejo una luz encendida, en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor.